Se escapa, se escapa Se escapa la respuesta Para no responder No se Oye esta huevada A Nudes Mira, antes de que voten Quiero aclarar algo Porque ya vi que iban a votar por mi Ya dejé de hacer eso hace años Así que no cuento Bien, cara, ¿no? Uy Yo soy el de atrás Uy, se va a bajar el arbolito Puta loca, de su árbol, lentito Me estoy cagando A ver, Lau te toca a ti ¿Qué, Macanaki fuera de la Ouija? ¿Qué pasa? Puta que somos una vergüenza El Glog lo está de puta En un evento, creo que sí, criminal Y nosotros, faiteándonos los árboles Puta sumario Y lo peor es que yo nunca me compré un árbol Por no pagar impuestos Sea serio Quienes más pero Le rompí la estrés No se estaba tomando, no? Puta, le choreamos su var, hola Mira, qué cagones Le rompí, le rompí la estrés Uy Mir, mi descans A dormirse Mira, mira, mira Se acabó el directo Se acabó el directo Deja, deja, deja Espérate, espérate, solo quiero saludar Quiero saludar a mi amigo Se acabó el directo, concha de tu mano Se acabó el directo Me dame estos hijos Te llevo mi figa Puta que Que somos A ver gentita, a ver A ver gentita, a ver